aquí estamos chicos bienvenidos empezamos el directo en nada en donde en el canal que está en la descripción alex subaru ciencia y tecnología nick saca la foto ya están ahí veis al coach rochelle y louis que están ahí esperando chicos que no pueden más ya que están ahí ya que pasa saca la foto nos tenéis tiesos y eso es lo que vamos a hacer chicos queréis salir a la foto todos a jugar nos vemos ahora en el canal que está la descripción hasta ahorita y